Muy buenas chicos, ¿cómo están? Bienvenidos. Vamos a continuar con la tercera parte de este juego. Vamos a ver hasta donde llegamos. La última vez nos mató el tipo por ahí. Y bueno, no tuvimos nada que hacer. Así que nada, vamos a ir ahorita a revisar el mapita rápidamente. Recuerden que podemos resetear, así que no hay tanto problema. Nosotros estamos... Ya hemos ido acá. Cuarteles de los soldados. Nos falta ir aquí, que obviamente no podemos ir porque... ¿Por qué no podemos ir por ahí? No recuerdo por qué, pero no podemos ir por ahí. Se puede, no recuerdo. Bien, el chiste, tenemos que ir a estos lugares, ¿vale? El cuartel de los soldados, pero no sé por qué tenemos que ir a la cuartel de los soldados. Pero tenemos que ir para allá por alguna razón. Y nada, vamos para allá, venga. Vamos a quitar el seguro. Aquí nos ha quedado esto. Que vimos y no pudimos recoger la vez pasada, ¿vale? Entonces. Tenemos que bajar. Ah, carajo, se me olvida que la madre está dando un tirón aquí. ¡Oh, dear! ¿Cuánto llevamos de espacio? Se puede entrar. Aquí está el mapa, pero obviamente no podemos entrar. Y tampoco se puede entrar. Vale. El problema con lo que acabo de hacer. Ah, ¿no me dieron el código? Vale, bueno, igual es el primer try, ¿no? No pasa nada. ¿Que no he abierto esto? ¿Qué pedo? Joder, vamos a regresar entonces, ¿no? Según yo ya había abierto eso. Así no camino todo el camino otra vez. Nada más traigo directamente lo que... Ahora, ¿pero cómo elimino a las ratas? ¿Les piro un algo? ¿Cómo los eliminaré? Eso es lo que no tengo idea de cómo hacer. ¿Una granada? No sé yo si será buena idea la... Vale, voy a intentar algo. Voy a intentar algo. Tirar la madera. Para abrir, obviamente. Y la carne para quitar a las ratas, ¿vale? ¿Qué? No sé yo siquiera. Ya me empezó a agarrar como ansiedad. Me pregunto si funcionará. Tirarle de las ratas la comida ya. Puta madre, no tenía nada. De mucho me sirvió. Bueno, al menos lo intenté. Vale, no me sirve de nada. Básicamente. Aquí hay que regresar. No sirve de nada, ¿vale? Punto. Para las ratas ahí no sirve de nada. Solo es por obtener la medalla y ya. Ah, vale. La botella me puede servir. El palo ya no me serviría. ¿De qué me sirvió el palo? No me sirvió. ¿Se podrá combinar esto? Ah, coño, que se combina con esto. Vale. ¿Y esto con qué se combina? Ah, coño. La concha sirve. Vale. Ay, como la prendo. El encendedor. Igual me dejan igual, ¿no? Lo mismo. Vale. Nada. Cristobal Gamer. Dice. Volví. Cristobal Gamer. Dice. Necesitas ayuda en algo. No, no. Tranqui, tranqui. Estaba haciendo algunas pruebas con algunas cosas. Pero hasta ahí. Intenté tirarle la carne a la rata. La siguieron. Pero, este... Cristobal Gamer. Pero la medalla no sirvió para nada. No puedes revisar el cadáver. No, no. Sí, ya lo revisé. El problema fue que la medalla no me sirvió para nada. O sea, no me dio nada. No, lo intenté, pero no. El código no agarraba. Vale. 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 Ay. 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 No, no, no. Coño, no sabía que subía la escalera. Hay cosas que me dice el juego. O sea, me dice aquí, por ejemplo, que la madre... No se escuchaba claro. Pero oí que escuchaba porque vi que estaba subiendo la escalera. Y obviamente yo estaba al final de las escaleras, venía de abajo. Ofo lo meo. Bienvenido amiga roba pájaro a mi árbol. Bres. Bienvenido amiga roba pájaro a mi árbol. Vale, dice... Querida mía, gracias por el paquete. Estoy observando el chocolate para la ocasión especial y guardo la foto cerca de mi corazón. Han pasado semanas desde que me llamaron para el combate. Pero un tipo de miedo se extiende dentro del búnker. Entonces se desperté con un escalofrío, un extraño sonido. Nada de lo profundo del búnker. Una especie de gemido, un grito, tal vez un oído. Fui investigar y me encontré en la entrada de los túneles romanos. El sonido procedía del interior. No me atreví a encender una luz en el interior por miedo a lo que pudiera haber. Y entonces el golpeteo de unos pasos vino corriendo hacia mí desde la oscuridad. Una forma surgió dentro de las sombras y busqué mi arma. Preparé para disparar. Era Tosani. También se había despertado. Pero al contrario que yo, se había atrevido a entrar en los túneles. Decía que había visto algo allí. Mientras nos encontrábamos en las fauces, escuchando los oídos. Se fueron distanciando, distanciando, distanciando. Retrocedieron hasta donde no me atrevo a adivinar. Tal vez hayamos perdido la cabeza o tal vez haya algo allí abajo. Entonces no quiere decirme lo que vio. Voy a escribirlo. Dice, por fin tenemos respuesta del equipo de ingenieros. El comando cree que hay unos antiguos túneles romanos cerca de nuestra posibilidad. Los abrirán esta tarde. El comando espera poder usarlos para lanzar un ataque sorpresa. Como si a otro se pudiera calificar de sorpresa. Estamos en una guerra siempre. Aunque siento curiosidad por ver los túneles. No vendría mal un toquecito de antigüedad para animar el lugar. Sin distraerme de la monotonía de la guerra. Hoy los oficiales me han hecho un regalo bastante extraño e inesperado. Unos textos antiguos del interior de los túneles romanos parece que se han enterado de mis intereses. Los he requerido, claro está. Pero la verdad es que los textos son demasiado frailes, demasiado valiosos para sobrevivir en este horrible lugar. Requieren manos de más delicadas y mentes más improbidas de la mente. No obstante, la curiosidad ha vencido. Esta mañana a Kerman murió debido a su violencia. No lo he conocido más que un breve tiempo. Pero lo consideraba uno de mis mejores amigos aquí. Espero que el cielo le abra las puertas. Para distanciarme he empezado a ojear los textos y hay algo que me ha sorprendido sobre... Estos textos no son de origen romano. Es latino. O al menos latino. Pero aquellos que lo tratan no tienen relación con lo que conozco la cultura romana de ninguna era. Estos parecen ser de naturaleza religiosa. O al menos supersticiosos. Se repite una frase. Dar la oscuridad del más allá. Y luego algo sobrevisto. Cristobal Gamer. Dice. Black, tienes la taquilla de la izquierda del cadáver abierta. Sí, creo que sí. Este antiguo pueblo creía que había encontrado un medio para hablar de inmortalidad. Para alcanzar su meta necesitaba acceder a lo que pensaban que era otro mundo. Uno dominado por la oscuridad y gobernado por, no sé, usaban palabras que no soy capaz de trocir. Gobernado por alguien. Afirmaban que aquel otro mundo oscuro estaba lleno de espíritus, de monstruos y que el aire allí estaba infinitamente vivo. Lleno de los gritos de tormentos y enfermentos. Para eso usaban los túneles. Para ellos era una entrada a una suerte de infierno apagano. Estos están plagados de historias demenciales sobre orgías sangrientas de espíritus sádicos, sobre las cosas espantosas. Estos hombres y mujeres se hacían los unos a los otros en el culto de la oscuridad. Hablan algo entendido de una sustancia que concede a aquellas personas de una mortalidad en la oscuridad. Esta noche me toca patrullar necesito dormir. Nos han estado hablando de los textos de los túneles. Ha estado explicando para qué se utilizaban. Pero a mí no me hacía falta no me explicara. Yo lo he visto. He estado allí en la oscuridad. Ahora sueño con ellos. Todas las noches los sueños son tan reales que cuando me despierto en el día lo que me parece un sonido. En el ritual se empieza bebiendo un líquido dulce, espeso, como flemas o miel, repulso de voz. A mi alrededor hay otro. Sus rostros ocultos. Sus cuerpos limbreantes. Sé que todo es una inmortalidad. Las cosas que hago en estos sueños. Terrible huracán de horrores. Sangrieta de horror. Despierto horrorizado. Pero en los sueños me siento eufórico. Lo peor es que al final de cada día quiero estar dormido. Quiero volverlo hoy. Ese wey se convirtió en el monstruo o algo así. ¿Qué hora de esperar? Los sargentos han... No, 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 no. No, 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 no. En fin. Tengo que ir a ver. Tengo que volver por donde vine. Puedo usar la granada, pero es que usar granadas aquí... Cuidado. Vale. Es complicado. Cristobal Gamert. Dice. Ve si la taquilla que te dije está abierta. Por reputa madre, me cagué del susto, güey. No, 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 no. Oh, dos granadas, gracias, please. Máscara de gas. Cristobal Gamert. Dice. No, no la tiene Sabiera. No. M.R. Pandao. Es la máscara de gas, es la de Naval. Hola, Black, ¿qué tal el jueguito? Complicado, hermano. Ya te digo yo que es muy complicado. Cristobal Gamert. Dice. Es ahí mismo Black para abrirla. ¿Cómo ahí mismo? Cristobal Gamert. Dice. Está el código por ahí. Por aquí. Cristobal Gamert. Dice. Cerca de la taquilla, muy cerca. Muy cerca. Cinco. Cinco. Así. ¡Suscríbete! Cristobal Gamer dice, el tipo tenía una cadena y esa cadena las puedes rotar. Cadenas, aquí no hay ninguna cadena. Sí, sí, pero ya las abrí, Cris. Son estas, son estos códigos. Ya las abrí, tengo cuatro. Ya las agarré. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Cristobal Gamer dice, pero ese que te digo no la tienes abierta y ese lo hace con el mismo código. Ah, pues no sé. Pero no tengo la, o sea, no me da las, no me da los códigos. Es que él ya debe saber el código. Yo no lo tengo, Cris. Cristobal Gamer dice, lo ve en una cadena con una medalla que tenía el cadáver. Que sí, pero ya lo vi, pero no trae dos, nada más traen uno. Cristobal Gamer dice, ¿qué códigos tienes? Pues ya está. ¿Qué? ¡Gracias! Cristo Valgamert, dice. Oce, te bugeo el juego o la medalla que hablo aparecen en lugares distintos. Sí, cambian en lugares distintos, Cristo. Sí, eso me lo dijo el juego cuando me dieron el juego. Cristobal Gamer, dice. Luis Aefya, dice. Entonces las guías son prácticamente inútiles. Cristobal Gamer, dice. Entonces es full explorar no más era XD. No, no, no. Cristobal Gamer, dice. Pregunta el tipo es medio ciego o te ve de lejos. Sí, te ve. M.R. Panda U. Dice. Tanta ropa en ese lugar y sigue con esa cosa fea. Dice. 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 Adiós. Dice. con madre vale es que el problema para valga mer dice no creo que cambiarse la ropa cuando un monstruo te estás echando sea prioridad xd aquí lo que podemos hacer crisis es tirar una bomba por ejemplo en esta de aquí en donde bajo era una bomba este y sacar el mapa a correr a esconderme y sacar el mapa para poder ver esto qué es cosa es lo que estoy buscando realmente porque por ejemplo aquí me falta christoph al gamer dice aquí me falta ver que puedes guardar y si puedo guardar y de hecho ya lo hice y por eso estaba haciendo trampa entre comillas christoph al gamer dice a entonces a prueba y error xd sí y y y y y y y ¿Cuántas metí? Tres, ¿verdad? Cuatro Cinco Ocupa cinco ¿Cuántas tenemos ahí arriba? Vale, tenemos dos Nos faltan tres Espérame Cristo Valga Mer Dice De hecho, lo que tienes que hacer es lo que dijiste Sí, usar la granada H. Clemen 58, 34 ¿Dónde está Clemen? Van Pobre Clemen 58, ¿qué? 34 Fecha 24 45 45 45 45 45 46 48 40 48 45 48 43 49 55 49 54 54 48 , todo Vale, la bronca es regresar Al asalvo Esa es la bronca No tanto tirar la granada Sin salir de aquí Dando como pedo Esa Mierda Cristobal Gamer Dice No sería mejor meterse a la habitación Y hacerle la 1360 en una mesa Y correr No, correr más rápido que tú Cristobal Gamer Dice Ese es el único punto de guardado el de arriba Sí Al parecer sí Gamer's Lounge Bienvenido amiga roba pájaro a mi árbol Christobal Gamer Dice Ah, pero Black No es necesario usar la granada para romper puertas ¿Qué con la pistola? ¿Qué con la pistola? Christobal Gamer Dice No con un ladrillo de por ahí en el suelo ¿Qué? ¡Findos! Está tanbarrillo de por aquí ¡Ah! Cristobal Gamer Dice Bueno lo he hecho, he hecho esta XD Ah si Pues si que si Bueno tenemos 3 Tengo que ir a recuperar otra cosa, otro palo Yo no porque quiero un pinche palo Vale tenemos que ir a Ya viste Tenemos que ir hasta el cuarto oscuro Joder macho Y acá hay para bajar Despensa, cantina, cocina Seguridad Cristobal Gamer Dice Ni el nombre agrada el cuarto oscuro XD Es que ese de seguridad no se que pedo sea Hay que ir acá mira Hay que ir acá Bajar por aquí Nos pongo a ir visitar la cocina La sala de descanso Ahí debe haber algo para abrir Ahí 100% no hay luz Que tengo 2 balas Debería matar el cabrón A menos que me agarre cogiendo leche Le pego un tiro no me hace nada Me puedo ir corriendo a tomar por culo Tengo 3 balas Osea que tengo 3 veces para lograrlo Cristobal Gamer Dice No Lo puedes matar Si lo pudiera matar Si hubiera acabado el juego ya Cristobal Ay Dios mío otra vez esta mierda Cristobal Gamer Dice Ah no pero pensé de el hecho Que lo pudieras matar Y que después de un tiempo Reviviera algo así No le disparas y se va O se queda ahí tirado Como el que esta idiota Pero se recupera Después de un rato El que invento esto es un hijo de puta Sinceramente Tiene que tocarme los huevos Luis Aefya Dice Todos los creadores De juegos de terror Dios ya te toca los huevos Literalmente Tengo que ir a fuerza A ese cuarto de ahí Ya El problema es Que este pendejo No me esté tocando los huevos Y que lo va a hacer Seguramente Porque el juego es así Dice Dice ¡Suscríbete! 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 No sé por qué pero si te hubiera visto por primera vez pensaría que eres el típico Oostreamer que solo juega juegos de terror XD ¡Suscríbete! 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 No sé El juego dice tú intenta lo que se te ocurra Se te ocurre y funciona bien Nunca dice que no funcione No sé Estoy perdido Cristobal Gamer, dice, es un juego de instinto entonces. Necesito algo que tirarles Hugo. Cristobal Gamer, dice, creo que las ratas lo llaman mejor no te acerques tanto. ¡Suscríbete al canal! Ah, déjame pasar, pendejo. ¿Viste que no salió por los otros agujeros? ¿Te fijaste? ¿Te fijaste que no sale por el agujero? Bueno, digo, no salió porque obviamente no tenía tapado, ¿verdad? Necesitamos aprender a usar la bengala. ¿Cómo usamos esta mierda o la bengala? ¿Cómo usamos el palo este de aquí, la torsa? Si no quieres usar explosivos, tienes que encontrar como un ladrillo caja rara que puedes usar para romper las puertas. Es que dispararle a las madres esta es como atraer a esa madre. Voy a probar estas dos altas. A ver cómo funcionan. Esto necesita un... Otra cosa es poner una simple atorcha puede eliminar la oscuridad y gritar para asustar a garroñeros y pegadores pequeños. Asignar botón de acceso rápido. Cristobal Gamer. Dice. Mira de eso te hablo. Ah, pero esto no hace nada. Solamente es para luz. Esto no me sirve. Necesitamos algo como una especie de encendedor. Pero quién sabe dónde está ese encendedor. Eso o tirarle granadas. Que se chinguen a su madre la rata. Necesitamos encontrar algo que lo pueda quemar. Que lo pueda quemar. Cristobal Gamer. Dice. Podrías hacer un dos por uno matar a las ratas y romper la puerta. Ah, no creo. No creo, Chris. Es que esto... ¿Con qué se combina? A botella. Pero no se combina con nada, mira. Dice. La explosión no tiene tanto rango. No sé, no sé qué tanto rango tenga. Botella de combustible. Botella de lleno de combustible. Se puede lanzar. No tengo idea ahorita de qué. Es para allá, pero necesitamos buscar algo para distraer a las ratas. Vamos a intentar a ver por acá a ver si nos vamos a ver. Aquí fue donde entramos la primera vez, ¿no? ¿Dónde se llevaron a nuestro amigo? Balas. Cristobal Gamer. Dice. Busca el ladrillo que te digo para Comper la puerta esta por las habitaciones de las camas. Aquí hay algo. Aquí, por ejemplo, hay unas cadenas. No podemos romper. Aquí fue donde comenzamos el juego. Dices tú que hay un ladrillo, Chris. Pero no creo que esté ahí donde dice. Cristobal Gamer. Dice. O también cualquier cosa que puedas agarrar y lanzar lo puedes usar para romper la puerta, supongo. Idea, Chris. Mira, hay ratas. Se abrió esa puerta. Se abrió esa puerta, Chris. No estaba abierta. ¿Te acuerdas que abrí la válvula? Vale, ya. Sí, pero si le disparo me quedo sin balas para defenderme. Y en un escape prefiero correr. Bueno, no me funcionó hace rato, pero me puede funcionar. En otra situación sí me ha funcionado. Joder, se me ha olvidado que está cerrado por ahí. Vale. En vista de lo visto. Tenemos dos bombas. Vamos a tirar la bomba en las salas estas de acá. Y obviamente salir. Y este... Ver si se mueren las ratas. Y podemos entrar a estas otras zonas. A estas otras de acá. De hecho, el arsenal... No sé si estará abierto. Debería estar abierto. Vamos a verlo. Y es como... Como lo puse. Debería estar abierto igual. Sí está abierto, mira. Y ya se está abierto. Y ya se está abierto. No. Sí. ¡Gracias! Cristobal Gamer Dice Se me dio trabo vivio de cargar algo grande Sí, es que este es otra ¡Ay, cabrón! Me como el... ¡Ocha! Vale ¡Oh, mierda! ¡Corre, corre, 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 corre! Algo activé que no sé qué fue Debe haber sido una trampa Cristobal Gamer Dice Si te comiste dos XD Ah, con razón No pasa nada Estamos haciendo Por eso no voy a grabar Estamos haciendo Exploración, ¿vale? Y tengo granada para romperla Para romper la puerta, ¿vale? La puerta del mapa Que nada Luis A.F. ya Dice Bueno, me retiro que ya son más de las dos Suerte con el juego Sí, sí, gracias Vale, cada vez que entramos a una zona grande La mierda esta te carga Ah, mira Solito se lo llevó a la puerta Vale, la curación que había perdido Una botella y una Nada Nada, hay que regresar Nada, hay que regresar No te encanta hacer ruido, blanco No te encanta hacer ruido, blanco Joder, macho Así que no me comí dos Me comí un chingo, Cristóbal Cristóbal Gamer Dice Si explotó todo XD Necesito unas pinzas Que no sé dónde están Vale Ya tengo casi los cinco Estuvo bien De todos modos que los haya explotado Porque Al final de cuentas Me puedo salir por el otro lado Vale, ya tengo cinco Cinco cosas, ¿vale? Cristóbal Gamer Dice Yo creo que primero Debes seguir por la zona Que desbloqueaste ahora Tengo que ir recolectando cosas Cris Para ir avanzando Porque si me quedo sin luz La tengo jodida Yo estoy tratando de recolectar Lo más que puedo Bienvenido Amiga Arroba Pajaro Ya tenemos las cinco botiquines Esas Ya tenemos botellas Para romper cosas ¿Vale? Y necesitamos O sea que Es una Ganar-ganar Por así decirlo Podemos grabar Ya tenemos seguro En la cinco Así que podemos ir A otro lado Mira Tenemos que ir a ese cuarto De suministros Y luego bajar Por ese de los túneles No sé qué cosa A los túneles romanos No hay no que esos Los túneles Por donde entró la bestia Vale Ahí quiere ese cuarto Allá abajo Igual hay que pasar Al almacén Pero como Usé la comida No puedo pasar A la rata Dice Ir al origen Que conveniente XB Juegos al fin hermano Al menos este pasillo Es tranquilo Excepto por ese Brinco Que hace la cosa Esa Pero bueno Esa 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 Toda la caja quedó volando Necesito un código Ah coño que me quedé sin luz Es conveniente Vale, aquí podemos cargar el punto Ir a abrir el, acuérdate que cogimos una medallita Hasta ahorita nada más a la visión es lo único que afecta Hasta ahorita vale Entonces tenemos un código el de HVoucher que es 4623 4623 4623 No 4623 Ah vale, puedo llevar más objetos, mira Ahora puedo llevar más objetos en tu inventario Dos más Lo cual está bien Ya no tardas en quedarse sin energía en la cosa esta, ¿no? Ahora tenemos que ir al otro, Chris Acabo Tenemos que ir al otro Tenemos que ir al otro Cristo Balgamer Dice Eso podrías usar para romper la puerta Debe ser Bueno, pero por aquí lo vamos a dejar Ya porque se me va la hora Tenemos cinco más y granadas, ¿vale? O sea que vamos bien Yo creo que vamos bien avanzado Cristo Balgamer Me falta revisar varias puertesillas Pero bueno Pero bueno Ahí vamos Así que nada chicos Por aquí dejo este capítulo Espero os haya gustado La siguiente Vamos a tratar de matar a las ratas Y vamos a ir a mantenimiento El mantenimiento debe haber algo, ¿vale? Igual nos falta todo el cuarto oscuro Toda la parte de allá Pero necesitamos carne para pasar eso La prisión No recuerdo si había algún cuarto allá de la prisión Más allá de eso no sabemos, ¿vale? Así que nada, venga Nos estamos viendo Cuídense Échenle muchas ganas a su estudio Salven a su princesa Un abracito Un beso Córtense bien Y que les salga bien sus estudios Ya saben como siempre Suscríbanse, comenten Y lo de siempre Venga, vámonos Adiós